Buenas noches, otra vez, buenas noches, otra vez, otra vez. Disculpen pues que estemos en un poquito enredado aquí de lo que es... Ahí está, ya vamos a aceptar. ¡Listo! Fíjate que no me quiere conectar la invitación, Carlos. No sé por qué. ¿Me escuchas, Carlos? Bendito es el creador. Ahí estamos, otra vez, mandando la invitación. Carlos, déjame enviarte la invitación a ti, Carlito. Ahí te estoy invitando yo ahora mismo, Carlos, para que te puedas conectar ahora sí. Bendito es el creador, por fin. Ya estamos listos, ya se conectó. Bendito es el creador, por primera vez, haciendo llamadas a Venezuela, Carlitos. Carlos, nos podemos conectar en vivo, en la Ruta del Café con el Pulpo y, por supuesto, en la Escuela de Guayoyo, con este gran creador de la Escuela de Guayoyo y con todo el cargo de tiendas que tiene, el tabaco y otras cosas más. Pero bueno, Carlos, gracias a Dios, pues, se pudo hacer la conexión y vamos al punto, Carlitos. Primero que todo, ¿quién es Carlos Pérez en el mundo del barismo? Bueno, en el mundo del barismo muchos nos conocen ya, a mí y a mi hermano, especialmente por nuestra trayectoria que tenemos, porque fuimos fundadores de la primera escuela que está ubicada en el centro del país. Después de la Escuela Venezolana del Café, de Prieto Carboni, Paparoni, nosotros fuimos los siguientes a aperturar una escuela del café donde descentralizamos un poquito, ¿no? Yo creo que por eso es que a veces a nosotros no nos tienen como... ¡Tirria! ¡Tirria! ¡El estilo para el cañero! Exacto, porque anteriormente cualquier persona que quería ser barista en Venezuela tenía que ubicarse... ¡Caracas! Irse a Caracas, tres días, cuatro días, pagar hotel, pagar hospedaje, los cursos, y nosotros descentralizamos eso un poquito, porque, bueno, como tiene que ser todo en la vida, todo en la vida no tiene que estar centralizado. Uno no tiene que poder ser... Hablando de centralización, céntrate. Ajá, exacto. Mira, está muy bonito tu escenario de atrás. Aquí yo, un poquito, poco a poco, si logras ver aquí atrás, esta cita de petre... Claro, y aquí tengo toda la tostadora de laboratorio, todo el momento... Es una maquinaria, una maquinaria súper uno, súper número uno. Y falta para acá, que es donde tengo otras cositas por ahí. Tú sabes que me tienes una invitación cuando vaya a Maracay. Mucha gente no sabe que yo soy criado en la ciudad de Maracay, mi aragua querida, mis tigres de aragua hasta la muerte, mi madre que vive en la ciudad de Maracay, en donde era el antiguo cine de Maracay, no sé si te acuerdas, por la avenida Sánchez Carrero, en la avenida Miranda. Ajá, ahí está. Recuerdo cuando era muchacho, que jugábamos tanto en el liceo, en la escuela México, creo que se llamaba, República de México. República de México. Bueno, ahí me cansé yo de jugar basquetbol. Fueron mis momentos de muchacho. Después me trasladé a la ciudad de Mérida. Todo el mundo sabe que mi habitación hoy en día es en la ciudad de Mérida. Y hoy en día, pues ya después de mucho tiempo, para ser exactos, 23 años en Estados Unidos, Carlito, vuelvo a Venezuela con todas las ganas del mundo. Como te dije en un momento, el proyecto Mundo Barista no es un grupito. Como una vez tú y yo hablamos, el proyecto Mundo Barista es, como tú descentralizaste el mundo del barismo, tratar de que todos nosotros que somos baristas, que somos caficultores, que son productores, que es esa gran gama que existe de tostadores, de catadores, de profesores como tú acabas de mencionar, al profesor Carbone, al profesor Gustavo Paparoni, al profesor Daniel, a Víctor Moreno, al profesor Fue Mayor en Valencia, a Carlos Calet, que hay muchos. Y ojalá al profesor Rodolfo, profesor de la Escuela de Barismo en el Estado Zulia. Ojalá que todo este proyecto que me estoy tratando de meter sea para los próximos 20 años, donde exista una organización, Carlos, que proteja todo ese mundo del barismo que es tan difícil, Carleto. Así es. Bueno, nosotros tratamos de descentralizar todo lo que es ese, porque había muchas personas que querían ser baristas y eran de Apure, de Maracay, de Valencia. Y de verdad que si pudieran haber más escuelas de barismo en todas las, en todos los estados del país, porque cada quien pone su granito de arena. Cada que nos colocamos nosotros, a partir del 2015, fue que empezó a funcionar la Escuela Guayoyo, que es una escuela de baristas, escuelas del Café Guayoyo. Iniciamos como todo con el barista básico y nosotros también nos fuimos y partimos, nos certificamos de manera internacional. Tanto así fue nuestro movimiento, nuestra descentralización y por las redes sociales, el movimiento que hizo la Escuela Guayoyo. Yo fui el primer venezolano con la primera oferta de trabajo en los Emiratos Arranquíos. Yo fui el primer en llegar a Dubái. Después que yo llegué, empezaron a llegar otros, y muchos tantos testigos. Muchos de repente con la rechera que le tienen a la Escuela Guayoyo, muchas personas centralizadas en la capital, pueden decir X o no, pero por eso es que yo siempre le digo a las personas, me pueden llamar y podemos hablar de ese tema cara a cara, porque en el mundo del café hubo, empezaron a formarse grupos, subgrupos. Entonces la Escuela Guayoyo, como éramos los de Maracay, nosotros no estamos acostumbrados a tener subtítulos. Pues nosotros somos una escuela y tenemos unas personas que siempre hablamos con la verdad. Por lo menos... Carlos, una pregunta ahí, en eso de que somos originales. ¿Por qué tú aceptas ser... ¿Por qué tú aceptas? Porque, como tú lo vienes diciendo, ¿por qué tú aceptas ser parte del mundo barista? Me da la curiosidad, ¿por qué aceptas que un extraño te mande un mensaje por Instagram? No sé yo, porque nos conocemos por mensajería de texto. Ahora mismo, gracias a Dios, la tecnología nos está dando el placer de conocernos vía videollamada. ¿Por qué, Carlos Pérez, con esa rebeldía? Porque creo que me voy a identificar contigo porque somos rebeldes del mundo de Venezuela, del mundo en donde nosotros no queremos nada más que sea lo cuadrado, sino que sea algo diferente, Carlos. ¿Por qué accedes a entrar al mundo barista? Siempre tuve esa duda, porque veo que eres irreverente en tus videos, porque veo que eres flush en hacer cosas que te gustan y que no le pones barrera a eso. Porque he visto, chamo, que estas nuevas generaciones, verga, chamo, esta generación de cristales, esta generación de baristas, he decidido entrar a mundo barista, chamo, es, ¿cómo decirte? Por, 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 por. Porque somos adultos. Por no decir una mala palabra, pues porque, pero es como por decir, sí, sí, por estafadores en el mundo barista. Gente que da cursos por 20 dólares, si entonces dan cursos, tumban el mercado del barismo, de las escuelas, porque dan cursos en 20 dólares con una máquina que no tiene las condiciones sanitarias para hacerlas. En establecimientos que ni siquiera Molino tiene, entonces andan predicando, y dando cursos, y dando certificados, donde verdaderamente ni siquiera ellos tienen, y muchas personas de los que están dando cursos, son baristas que hacen un solo curso básico, y como ven que, verga, suman dos más dos son cuatro, y la cosa se empieza a poner sumamente engorrosa, porque entonces hay muchas personas, no sé, yo hice curso con no sé quién, entonces, ajá, entonces yo le pregunto, unas preguntas tú normalmente básicas, porque compactas el café, la pastilla, ajá, y con la pastilla, ¿qué hace con la pastilla? Entonces tanto, tantas, tantas respuestas que tienen que ser muy técnicas, y tienen que ser muy validosas, porque tú compactas el café, así que tú necesitas compactar el café, para crear una pastilla que aguante los nueve bares de presión que te va a mandar la mano, y con esa pastilla tú haces que logras, porque la máquina del café, pero eso no es más que un procesador. ¿Tú sabes qué estás diciendo esa parte, Carlos? Tú sabes que si Dios quiere, creo que dentro de 15 días vamos a estar entrevistando a Gustavo Valderrama, no sé si lo conoces. No. Gustavo Valderrama es un famoso catador, escúchame esta, no me la sabía, lo aprendí con él, lo debes saber, catador sensorial, está en la ciudad de Medellín, el tipo es, tiene unos videos espectaculares, lo puedes seguir en Instagram, Gustavo Valderrama, y él me decía, porque yo tuve la duda, ¿cómo es un catador sensorial? Porque yo sé que el catador es por gusto, y él dice, Johan, nosotros estuvimos hablando así como estamos hablando, Johan, el catador sensorial no nada más se encarga de probar un café, sino de olerlo, de saber la composición química, la composición física, de dónde viene ese café, cómo se tosta, dónde se tostó, quién lo cultivó, eso es un catador sensorial. Y está invitado ahorita a un concurso o a una exposición mundial en Arabia Saudita, creo que es la próxima semana, el 21, no, perdón, la de arriba, el 26 o 27, y me dijo, Johan, voy a tratar de descuadrar para el año que viene. Pero cuando él me dice, Carlos, catador sensorial, yo dije, ¿What the fuck? ¿Qué es un catador sensorial? Y es para que tú veas, hay muchas cosas, el mundo del barismo, que con un curso simple de barista no lo vas a aprender, no lo vas a aprender. Y es lo que tú dices, Carlito. Claro, entonces yo decido entrar al mundo barista para ver más o menos qué es lo que se está batiendo, porque obviamente yo sí tuve como que un momento, varios, como dos años, después de que llegué a los Emiratos Árabes Unidos, seguimos con la escuela, cuando explota la pandemia, obviamente toda Venezuela se para por dos años. Ajá, todo el mundo entero. Exacto, yo tenía un proyecto aparte, que es el de los tabacos, don Carlos, yo tengo una marca de tabaco. Ya estamos por ahí, ya estamos por ahí, por ahí cargo uno, ¿no? Estás enseñando más tabaco, coño. Perdón por las palabras. Como el mundo del tabaco es muy parecido al del café, tú agarras la hoja del tabaco, despeque la cura, la fermenta, despeque la fermenta, pasa por un proceso de dañejamiento. Entonces hay un proceso igual que el del ron y el del café, tiene un poquito de ambos, ¿no? Para poder dañar el sabor. Y el cacao, el cacao también. Ese es un mundo que está entre los cuatro. Entonces hay algo que es muy interesante y me engloba ese mundo, ¿no? Y aparte de eso, bueno, el área del tabaco, me encanta porque el tabaco ya tú llegas a otro target de gente, a otras personas, ¿me entiendes? No. El mundo del tabaco es extenso, muy extenso. Saludos para Carol, saludos para Belén. Mira, te están mirando, Carlitos, están mirando tu barbita y tu chivita. Saludos a todos los que están ahí en línea, que saben que estamos aquí tertuleando de café, hablando de café. Mira, cinco preguntas, dime. Cuando yo entro al grupo, bueno, empiezo a ver que hay muchos baristas, ¿no? Muchos baristas que les estén cantando el mundo del café. Pero veo que también, así como hay tanta gente en el café, veo que hay gente que manda y dice a veces como que unas cosas que tú dices ya. Tengo desde el 2015, trabajo en café, tanto en Turquía, en Dubái, en Portugal, en España. Y dicen unas cosas que yo digo, pero que chamo en todos los años que yo tengo allí, yo creo que eso es lo que están diciendo, no es correcto. Bueno, pero mira, eso es bueno que tú lo calques ahora, que hay gente que está también conectada de Mundoborista, que a veces, a veces hay, como toda la vida, Carlos, hay errores técnicos. Errores de comentario, errores de evaluación, de evaluación, errores de cualquier cosa que tú te puedas equivocar, porque obviamente somos humanos y nos equivocamos. Saludos, mira, saludos desde España, señores. Black Coffee se está conectando desde España. Te están mandando saludos. Háblame, mi maestro, que estoy en España. ¿Cómo estás tú? Black Coffee, Venezuela. Es para ti, Cali. Claro que sí, ya llegó a España, imagínate. Cualquier cosa que necesite, estamos por aquí a la orden, chamo. Saludos a todos. Saludos a Roxana, saludos a Carol, saludos a Belén Betancur. Por ahí está la doctora del barismo. Y bueno, continuando, Carlos, cinco preguntas. Para el profesor Carlos, ¿qué es lo más satisfactorio de enseñar? Samo, cargale de todo, porque enseñar, imagínate, tú estás dando una plusvalía de tus conocimientos a personas que confían para aprender sobre el tema, ¿no? La mejor satisfacción es verle la sonrisa a las personas de que verdaderamente en el mundo y la cultura que están eligiendo, cuando tú lees a los profesores, justamente están diciendo, está bien aceptado los conocimientos. Que las personas que digan, o Black Coffee ya está en España, entonces son venezolanos con conocimientos, por lo menos nosotros en la Escuela Guayoyo, ya hemos estado entre mi hermano y yo, pues, que hemos... Saludos a tu hermano, saludos a tu hermano, que le dije que me tiene que hacer una carnita asada en Maracay. Esa no se la pelo. Eso ahí, mira, eso es seguro. Y si me dicen, cómprame una picaña, cómprame una picaña y házamela, porque, papá, amante a los carbones soy yo, yo, yo en el pulpo. Entonces, desde el 2015, chamo, nosotros hemos... O sea, hemos impartido más de 6.000 certificados. Gracias a Dios. Y seguirás impartiéndolo. Y tengo personas que me han escrito desde Estados Unidos, desde España, desde los Emiratos Árabes. Coño, profe, gracias por los conocimientos. Estamos aquí en España, ya estoy montando una cafetería. Tengo un muchacho aquí, que era de Maracay, él tenía un recorrido con el papá, él decidió, bueno, por situaciones... Él decidió... Porque él lo dice así, él pensaba que era un coño y resulta que ahora es mi... Estoy montando... Trata, Carlos, Carlos, trata de no mover el teléfono, creo, porque se te está cortando un poquito la comunicación, papá. Ok, pasa que no, que ya la pila. Ah, bueno. Mira, mira, si quieres te la aprieto, güey. Bueno. Esas personas, me han dicho, personas en Estados Unidos, en España, que ahora tienen cafeterías, gracias a que ese cursito, como ellos lo decían, que antes era un cursito, ahora es un estilo de vida para ellos, ahora su economía, su base principal, su desarrollo... Tú sabes que eso que estás hablando de las cafeterías en Estados Unidos, muchas personas me han preguntado, tú que vives en Estados Unidos, ¿qué opinas de la cafetería americana? Mala, vaupérrima, muy mala. La pasa es que, mira, chamo, cuando alguien dice que una cafetería o un café en un país es malo, es errado decir eso. No, pero escúchame, malo en el... Te voy a explicar por qué es mi punto de vista de lo malo. Escúchame. No hablemos del café como tal, hablemos del servicio al cual tú quieres comparar en relación a los países latinoamericanos, o vamos a ponerlo por España, cuando tú vas a España, tú te sientas en una cafetería a degustar un café. Cuando vas a Italia, a Portugal, a Francia, a Alemania, vas a sitios a degustar el café. En Estados Unidos son muy contados los sitios donde tú te sientas a degustar un café de taza, un café de esto, está listo, un café donde tú digas, me sirvieron un café, me hicieron un arte late y me senté a degustarlo. No, tanto así que yo publiqué un video del Starbucks que está en la ciudad de Nueva York, en East Broadway. Te estoy hablando del café de Starbucks más grande que tiene en Estados Unidos como cafetería. Y cuando tú te pones a ver la cantidad de muchachos baristas que hacen arte late, cero. Cuando tú te pones a ver jugando ellos cuelan un café, cero. Simplemente agarrarla por el café, colarla, servicio al cliente y ya. Porque realmente Starbucks, Dunkin' Donuts, Wawa, American Royals, 7-Eleven. Páralo ahí un poco, ya va. Pasa que tenemos que hacer cuenta que hablando tenemos que separar el mundo del café en dos olas. Está el café convencional y está lo que es el nuevo, el plus, lo que tiene la plusvalía como cafetería de especialidad. Exactamente, ahí está el detalle. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? No podemos hablar que un café es malo porque de repente Starbucks es un café maravilloso para mí. No, 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 es que no hablo del café, hablo de la tensión en la cafetería. El café no, el café, o sea, el café es excepcional y hay muchos cafés de Starbucks que son excelentes. Me refiero al servicio, Carlos, al servicio que te dan. Es que ahí es donde yo voy. Tú vas a una cafetería en Estados Unidos y el tipo de público. Todo eso está diseñado para el tipo de público a los cuales ellos están centrados. ¿Me entiendes? Es un público donde te dicen Carlos, aquí está tú con vaso. Entonces, no es la tensión, sino es el lugar. Eso es una cafetería para que tú te sientas en un ambiente, no importa la tensión. Ellos te agarran, pagaste, te sientas, te pegan un grito con tu nombre, tú vas, te sientas con tu computadora. La abre es para un target de público, ¿me entiendes? De juvenil. Así que no es. Ahora tú quieres captar a todas esas personas que son ejecutivas y van a tomarse un café porque en el bolsillo de ellos tienen para pagar un buen servicio y para pagar un café que te cueste 15 dólares el servicio para eso Starbucks creó lo que hoy en día es Starbucks recién. Son las cafeterías de Starbucks. pero es que ahí es donde voy, Carlos, ahí es donde voy. En el video que yo enaltezco, porque te voy a decir una cosa, ese que tú estás diciendo de que está en Nueva York, esa cafetería es brutal. Como ambiente invirtieron en esa cafetería. ¿Cómo? 50 millones de dólares invirtieron en esa cafetería. Sí, porque yo lo sé porque yo tuve el día de la inauguración hace tres años atrás, eso queda en East Broadway, queda en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Nueva York, donde tienes a Salvi de un lado, donde tienes a Luis Butó, tienes a las marcas más prestigiosas, pero vuelvo al punto, te están vendiendo un target y cuál es el target que te venden. El lujo, te venden la excentricidad de la belleza de Starbucks, cómo te tostan un café, cómo te sirven un café, pero cuando tú quieres saborear de verdad el arte latte de un café, como quizás lo puedas saborear, no sé dime tú en Maracay o en Caracas, un sitio nice, eso no lo vive aquí, yo lo viví en una cafetería en Brooklyn, ahí sí, una cafetería colombiana que también le hice un video, sabor de pueblo se llama, Carlito, y ahí el chamaquito barista es duro, pero duro, graduado en Colombia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo el target, dependiendo la plusvalía de la marca, dependiendo lo que ellos necesiten transmitir, llegar a un público en específico, es que tú centras tu atención, ¿entiendes? Por lo menos, tú hablaste de Dunkin' Don't, Dunkin' Don't no está centrado en una buena atención, sino está centrado, es lo que necesita la persona, que es un café dulce para comerse la dona. Ahora, si tú quieres un buen café de especialidad, te vas a la cafetería de especialidad, te vas por lo menos aquí en Venezuela, te vas para donde René Orellana, en Quiero Un Café, si estás por lo menos en Guay donde yo te voy para Top Coffee, o para Coffee Racer, o te vas para el B&B, Coffee Racer, entonces, dices, aquí está la plusvalía de un café de especialidad, donde tú encuentras una máquina de expreso de 30 mil dólares, con molinos alrededor, donde en cada molino hay un origen distinto, café de Colombia, café de Parra. Así mismo, ese es un café espectacular. Donde tú vas y te sientas, donde no importa, porque hablamos de artelate, pero el artelate es una ola que ya pasó, eso es una ola para ver el dibujo, no importa si el café era sabroso, dibujo en la taza. Sí, yo también empato a ese punto, que el artelate es simplemente un diseño como para vender un diseño, un diseño de un artista. El artelate ya no vende, el artelate, ¿qué es lo que me dice a mí un café con artelate? Porque tú puedes tener el artelate más espectacular y eso no te quiere decir que el café sea bueno, que el barista es el barista. Así mismo. Más nada, un café con un buen artelate, lo que me vende a mí, ah, posiblemente, ya sé que el barista tiene experiencia, porque el café sea bueno, pero cuando me lo tome, no puede ser que sea bueno, porque puede ser que el barista te quede la ley de la bebida como los dioses, pero compran café quemado de, no sé, de San Salvador por inventar algo, que es un café que tiene coco, que es un café que tiene pedazos de palito, que es un café que tiene, porque no, pero ese es el que vende la cafetería. Entonces, pero artelate es un artista que aprendió a texturizar y aprendió a hacer una experiencia, pero no necesariamente puede decir que el café sea bueno. Así mismo es. Segunda pregunta, Carlito. Segunda pregunta. ¿Qué es para Carlito lo peor que le ha pasado al enseñar? Bueno, lo peor es... Suspiraste, suspiraste, por algo es... Sí, porque hay personas que vienen a hacer el curso porque se lo pagan los padres, porque se van del país y lo que quieren es al final, bueno, personas que no ponen atención, vienen ahí con todo el día con el teléfono en la mano y ya es cuando ya son escuelas del teléfono y vivimos personas que son maduras que vienen a recibir para aprender a hacer un oficio que en otros países lo ven como una profesión. El barismo en otros países es una profesión y... En Dubái ganó... El barismo en países europeos es como el bartender aquí en Estados Unidos que sirve trago y que sabe mucho de mixología. Sí, pero en España, yo que tuve la oportunidad de trabajar en España, que tuve la oportunidad de trabajar en Dubái, un barista es el personal que va a hacer que tú tienes que tener un ex muy bien pagado porque eres un en el mayor rubro cotizado en la bolsa de valores de Nueva York que es el CAF. ¿Entiendes? Para que sepas. Entonces, en otros países ven al barista como una profesión porque si tú pones a ver un curso te cuesta alrededor de como de 2.500 dólares el curso. Eso es lo que te cuesta a ti un año aquí en la universidad centenaria o tecnológica anual. Eso sí es verdad. Un curso de barista internacional. Bueno, mira, tú lo digas en broma pero tú sabes que yo soy graduado de la escuela del INSE cuando estaba muchacho, cuando tenía 19 años. Yo hice tres niveles de cocina en el INSE y tres niveles que no eran los nivelitos estos de dos semanas y ya no. Eran niveles con profesores certificados en Europa, certificados en Estados Unidos y me recuerdo que tenía un profesor que le llamaban Sorbetico porque el tipo era un dictador literal. O sea, era flete para abajo para que aprendiera. Y cuando yo quise a venir a hacer una revalia aquí de cocina me dijeron mire señor usted lo que tiene son tres niveles nada más de cocina. Ustedes de ahí le faltan por lo menos cinco o seis más y eso está valorado más o menos en veinticinco mil dólares para que sepa. Exacto, ya va que me tocan 2%. Tranquilo, conéctate con tranquilidad que estamos aquí estamos con paciencia no te preocupes. Ok, pasa que me vine para acá donde tengo toda la parte de los tabacos los humidores. No hay problema estoy bueno así le damos realce al tabaco también. Déjame verlo. para los que se están conectando Carlos vende un muy buen tabaco. Carlito, háblame dos minuticos del tabaco. Ok, déjame moverme que ya tomé el 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 tabacador. Exacto. Bueno, el tabaco es un rubro espectacular que puede llevarte a a tener un plus espectacular. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el tabaco no es tan antiguo como el café. Obviamente el tabaco es un rubro que llega y se reconoce desde 1492 cuando Colón llega a América. Muy americano. Yo diría que el tabaco es uno de los rubros muy 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 americano igual que el maíz. Bueno, americano no como tal porque el el tabaco en las historias más fidelignas que hemos podido encontrar y y y reconocer por tesis antiguas que hay en Venezuela por todo ese ese recorrido y ese seguimiento que se le ha hecho a nivel de historia del café. Estamos hablando a nivel o sea, cuando hablo a nivel de historia es cuando empezamos a ver los caínos fueron los primeros encontrados en fumar el tabaco. No porque sean los primeros encontrados en fumar el tabaco era que eran los primeros en hacerlo porque eso fue una conducta aprendida de los indios caribes y los indios caribes tuvieron que haber aprendido esa historia y esa conducta aprendida de los arawatos que los arawatos fueron uno de los indios una de las indias indígenas más antiguas que cuando se fue desarrollando se transformaron en los caribes que nacieron de Venezuela y los caribes obviamente se llamaron los caribes porque abordaron todo lo que es todo el caribe todo el mar caribe y las islas caribeñas y después en cada isla como en Cuba Dominicana Puerto Rico en Trinidad en todas esas islas que están aquí en Curazao se aceptaron indígenas y Carlos Carlos en 26 minutos que tenemos se han conectado más de 65 personas para que te vean en el vivo ok entonces bueno esto es lo que es en la parte del tabaco para no llevar eso porque nos interesa bastante vender lo que hemos trabajado con la escuela del café pero el tabaco es para decirlo así desde a nivel histórico el tabaco viene de lo que es del Amazonas de Venezuela gracias a Dios otra otra otro puntico oh por cierto saludos a todos nuestros parceritos colombianos que también nos están conectando que ahorita se han vuelto muy fuerte en el mundo barista hay muchos colombianos empezaron un poco ya los he integrado bastante hay campeones catadores campeones tostadores campeones de artelate escuelas de 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 barismo en el mundo barista y esa es la intención si Dios quiere dentro de tres semanas estar entrevistando a un profesor de la universidad de Barilocha especialista en el café y también barista y poco a poco Carlos porque esto de transmitir en vivo a veces no es tan fácil te diste cuenta los problemas técnicos que a veces existen más que todo en Venezuela por la por el problema de la señal y seguiremos seguiremos avanzando tercera pregunta Carlitos te tengo una una pregunta que sé que a veces incomoda mucho a la gente que es que ha sido para Carlos en los últimos 10 años la devolución y la evolución del café en Venezuela específicamente cuánto ha crecido el café en Venezuela Carlos bueno pasa que es una pregunta que puede englobar desde mucha historia porque Venezuela desde 1920 tuvo una desmejora desde 1920 hasta 1984 Venezuela incumple con las normas y las pautas y las que nos dicta la organización internacional del café y nosotros salimos de esa organización en 1984 ahora Venezuela tanto salimos de la organización cuando éramos el tercer país mayor explotador de café del mundo con el 6.5% del café que se consumía en el mundo era venezolano hasta ahorita volver a empezar a exportar nuestra primera como decirte nuestro primer batch que se exportó hacia Japón si no me equivoco entonces claro creo que fue ¿no? sí hemos entonces como que ha querido otra vez arrancar pero todavía no somos ni la sombra de lo que éramos en 1920 a nivel de producción ahora tenemos personas que se han querido especializar como el el agua yoyo hemos dado más de 6.000 certificados pero entonces tenemos evangelizadores pero no tenemos productores porque la gente todavía sigue teniendo miedo de ir al campo ¿quién es evangelizador para ti? ¿ah? ¿quién es un evangelizador para ti? bueno yo mismo me puedo meter ahí soy un evangelizador del café pero por ese miedo de ir al campo porque obviamente no tengo finca cafetalera pero sí me certifique de manera internacional y es una de mis especialidades es tostar el café porque el café el café son tres engranajes cafecultor tostador y barista esos son los tres engranajes principales principales del café entonces yo soy bueno barista tostador y obviamente no puedo ser cafecultor por el sitio y la ciudad porque no tienes el terreno exacto no tengo el área del terreno pero si hay personas que tienen el terreno pero todos han querido ser evangelizadores a nivel te digo muchas personas vamos a hacer artelates la calle no es todo el café ni todos los baristas todavía ven que su atención es comprar una carrita para hacer artelates yo digo no o sea y esa parte es un plus tú sabes que ese concepto que tú tienes tú sabes que ese concepto que tú tienes se me parece mucho al concepto de Carlos Caler el dueño de la escuela Catación en Valencia tiene el mismo concepto tiene el concepto de que ahorita la ola esta del artelate es muy bonita y todo pero tenemos que certificarnos en que tenemos que mejorar el café en el campo para poder tener un hombre fuera del país para que digan Venezuela está levantando cabeza en la cafecultura y creo que sin equivocarme uno de los precursores es el ingeniero agrónomo Vilar de la Yohui que estuve con él hace poco este lunes y me explicó una cantidad de evoluciones que ha tenido el café y de lo difícil que ha levantado que ha sido levantar el café claro pero es que o sea no obviamente ese tema de la involución o la evolución a corto plazo o lenta que hemos tenido obviamente yo sé que no es por los baristas que se centran en el artelate y estamos en un tema país bastante difícil estamos en un tema país que muchas personas ahorita que me estarán viendo en lo que dije anteriormente estarán diciendo bueno pero porque tú no te compras una finca e intentas sembrar pues es difícil porque no es fácil no es fácil tener mantenimiento no es fácil tener un buen terreno no es fácil tener pesticidas no es fácil tener una distribución no es fácil cultivar no es fácil tostar ni trillar todo eso es difícil hoy en día en Venezuela eso requiere de un pulmón muy grande por lo menos hay baristas que se vuelven famosos como por lo menos un fue instructor mío de tostado que se llama Rubén Gardelli y ganó dos veces consecutivas como el mejor tostador del mundo el roster championship ¿cuándo lo vas a agregar al mundo barista papá? entonces bueno bueno sé que ese medio ese va eso está en la élite ese carajo pero bueno papá así es que bueno que tengamos que estar en la élite eso es un barista que queda campeón y él mismo obviamente como está en otro país con mejor desarrollo mejor economía con un apoyo gubernamental que es el que no tiene Venezuela que ahorita ven si hizo el Caracas vaina el no sé qué quién salió el presidente entregando la tasa dorada la tasa de oro pero si yo agarro le digo al al ente de aquí del gubernamental certificado por el SCA soy IST soy Cougreia tengo una escuela de barista necesito que me apoyen financieramente porque necesito un crédito pues para crear la escuela a nivel estatal te dejan en blanco te dejan en blanco digamos en Whatsapp te dejan en visto papá exacto mira papi si tú no tienes billete ahorita para montar nada echa para allá ahorita y eso es lo que está pasando entonces yo entiendo que la evolución ha sido lenta porque no hemos sido capaz todavía de internalizar que mientras mejor le vaya a un ente privado como su cafetería esa persona va a producir un poco más va obviamente va a generar más empleo obviamente va a generar mejores sueldos esos empleados van a generar una mejor plusvalía desarrollo del café son muchas cosas que engloban que ya se nos escapan a todo el mundo de las manos se me escapan a mí de las manos se nos escapan a todos porque estamos trabajando y tratando de hacer y nuestro poner nuestro grano de arena en lo que nosotros llamamos ahorita como la base del triángulo porque ya estamos hablando para producir café tener una finca cafetalera donde se equipe con lo mejor cuando valga la redundancia y una cosa yo creo que es una parte importantísima en la agricultura de Venezuela es el trato que se le da al empleado Carlos claro pero no es fácil no es fácil se nos escapan de las manos y esto sería un tema adicional como para conectarnos no solamente hablar de esto porque nos llevaría toda la noche hablar de gente no tumbaría Instagram exacto pero son cosas que verdaderamente por donde va Venezuela vamos por un buen paso hay muchas personas entrenadas muchas personas especializadas muchas personas con conocimiento que anteriormente cuatro cuatro escuelitas cinco escuelitas que teníamos el conocimiento y hay mucha gente certificada mucha gente preparada mucha gente que ya ha viajado ya tener los conocimientos pero todavía tenemos algo que es lo que yo digo que es donde Guayoyo tiene el plus porque nosotros hacemos cursos de barismo tenemos las certificaciones para dar los cursos de barista pero aparte de eso tenemos el plus de que tenemos la experiencia laboral internacional no es que solamente es lo mejor no es que solamente Guayoyo ha ido para afuera a dar una instrucción no hemos ido a donde se bate el mambo a trabajar a tener a donde se bate el café papá en donde tenemos la experiencia en atención al cliente y donde se bate el mambo tú a mí me quitaste una pregunta al principio que te dije que te pregunté quién era Carlos Pérez pero la pregunta era por qué existió el proyecto de Escuela Guayoyo ya me la dijiste pero te la voy a transversar si tú tuvieras que cambiarle algo al proyecto del café en Venezuela qué le cambiaría a Carlos Pérez al proyecto del café en Venezuela no le cambiaría le agregaría le agregarías le agregaría si por lo menos queremos desarrollar el café en Venezuela como era antes tenemos que agregar pasanías escolarias para que esas personas y esos jóvenes que están en las escuelas se interese por el rubro y que esas personas si te quieres graduar tenés que hacer alguna algún proyecto que trate sobre el café en el colegio evolución del café como tal claro nosotros guayoyo lo teníamos nosotros teníamos una rama de guayoyo con mi hermano que se llamaba viajando a las escuelas nosotros íbamos a las escuelas hablábamos con la dirección de las escuelas y liceos públicos y privados y lo hicimos en el estado de Aragüe en ocho colegios en ocho liceos donde se le daba el curso gratuito a los alumnos de quinto año donde le damos el curso de barista para que ellos aprendieran a manipular del café para que ellos aprendieran a trabajar del café y salieran de ahí con un colegio también aparte de graduarse como bachilleres tener un certificado de saber hacer un oficio de aprender a hacer un buen café y de conocer el café desde que se siembra hasta que se lleva hasta la taza eso lo hacíamos guayoyo y eso lo ha hecho y lo puedo decir ninguna escuela y ninguna academia te manda saludos Emily Green ah bueno saludos bueno no sé hay tanta gente que se llama distinto por instagram no sé bueno mira última pregunta y te tomas el tiempo que tú quieras después de la pregunta de hacer cualquier tipo de comentario bueno malo en crecimiento como tú quieras esta pregunta te la hace Johan si yo te dijera a ti Carlos Pérez creemos o creamos o quisiéramos crear una organización al cual proteja a todos o a todo lo que es el mundo del café estaría dispuesto a trabajar junto conmigo obvio claro todo lo que sea en pro del café sería Gustavo Paparoni Gustavo Paparoni Víctor Moreno Vilar Ayahuí muchos varistas están de acuerdo con esto si Dios quiere la profesora que estará entrevistándose el día viernes tú estuviste por lo menos tú ya acabas de decir una palabra clave yo soy una persona que obviamente estoy certificado por la Specialty Coffee Association porque es la única organización que se encarga ahorita de hacer un estudio del café pero esas organizaciones están en Estados Unidos y en Europa y obviamente se unieron porque antes antes eran dos Specialty Coffee Association de Europa y Specialty Coffee Association de América SCA y CAE ahora se unificaron y ahora son la SCA mira la vaina tan arrecha son unas organizaciones que le han metido al tabaco al café disculpa que no pertenecen a ninguno de los países que estamos en el cinturón del café que nos encargamos de la producción pero es que a eso me refería porque cuando cuando yo me metí a estudiar un poquito el café mira yo soy publicista esa es la verdad yo hago publicidad a mí me genera seguidores me genera en un futuro dinero hacer un buen video de una cafetería resaltar la cafetería resaltar principalmente el barista pero cuando yo vi que Venezuela Colombia Panamá Brasil parte de los países de Guyana porque uno habla del habla español pero cuando tú hablas de Guyana la guía francesa producen café Ecuador Perú son países productores de café que no pertenecen a esa gran asociación SCA ¿por qué pasa eso? y sin hablar de los países africanos que tienen por fuera coño pasa que nosotros el suramericano para decirlo así el suramericano centroamericano y suramericano estamos tan dejados llevar por lo que dicen las grandes potencias que si no lo dicen las grandes potencias la palabra no tiene validez si no lo dice Estados Unidos si no lo dice Europa lo que pueda decir Colombia lo que pueda decir Brasil lo que pueda decir Brasil no vale no tiene validez somos unos carajos que culturalmente todavía nos hace falta que nos prendan el chip cerebral para hacer eso porque estamos dejando en manos de personas que ni siquiera tienen la el plus ni la probabilidad de cultivar cosechar y trabajar el café como lo que estamos haciendo en Venezuela lo que se está haciendo en Colombia lo que se está haciendo en Brasil si hubiera una organización de verdaderamente que se hay cultura brutal Carlos pero brutal porque de verdad me encanta la cultura del café o sea yo no voy en contra del SCAR Argentina Argentina tiene una cultura del café carlito brutal si si pero Argentina no entra en este pego Argentina no entra en el cinturón no porque no cultiva café cosechadores productores de café que es lo que está pasando que es como yo digo chamo si tú vas a dar un curso y no es SCAR no sirve no certifica y quieres que te diga una vaina chamo un curso SCAR que te vale un poco de plata te dura 4 horas un curso un curso un curso mío teño lo mismo que el SCAR ya a la máquina porque el SCAR cuando tú haces un curso es un curso evangelizador es como Herbalife pero en el café tenía rato que no he escuchado Herbalife bueno pero es que es así es una sociedad piramidal o sea tú empiezas con tu cursito básico skill foundation después empiezas a crecer como creces en Herbalife porque es algo piramidal es algo para ser billete para ello y estamos dejando que esa gente gobierne el mundo del café entonces estamos dejando que esa gente domine la cultura que nosotros estamos queriendo como país productor de café bueno por eso te digo por eso te digo que a veces hay pensamientos encontrados de aquellos que dicen por qué no por qué no existe algo que nos proteja en algún momento alguien se burló de mí me dijo coño pulpo tú se hablas pendejadas que vas a estar creando tú y el grupo lo cree o mundo bonito lo cree 28 de julio así como crearon especialmente cofí asociación of america especialmente cofí asociación for europe porque no crean especialmente cofí asociación of sudamerica latinoamerica spanish punto es que más simplemente hay que simplemente hay que hacer una organización hispana por eso es que cuando tú me ves tú eres gente de México de El Salvador de Costa Rica de Nicaragua de Panamá de Colombia prácticamente todos los latinoamericanos incluyendo España porque España puede estar en una asociación europea pero los españoles hablamos valga la redundancia hablan español o castellano hay gente con respecto al español no tanto por hablar español o que si lo hablen o no sino que simplemente para decírtelo así sin interrupciones pulpo nos estamos dejando por países que crean organizaciones que verdaderamente no tienen ningún tipo de validez nosotros estamos produciendo como país estamos dejando que Venezuela venga un carajo que no yo soy certificado por la Specialty Coffee sí certifícate porque eso es una manera de aprender pero no dejes que una finca cafetalera no puede explotar su producto si no está certificado por la Specialty en el Specialty Association cinco carajos que crearon una organización en Europa y dijeron bueno vamos a empezar a certificar y el venezolano y todo el latinoamericano como está acostumbrado a llevar directrices y no ser unos buenos siempre ha sido dirigido exacto entonces si voy en Europa están certificando por el Specialty Coffee pero en inglés y lo certifica un tipo europeo y si tú certificas ahí estás arrecho ellos han creado evangelizadores que hagan esta nueva generación Specialty Coffee Association SK SK es un ente que te da un curso de barista por cuatro horas y lo que te hacen es evangelizar que tú llevas la palabra del SK ahora Colombia ellos tú vas con un centro de certificación un centro de entrenamiento un centro de barismo una escuela del café colombiano y ellos hablan de SK aquí te escribe y te manda saludos otra vez Emily Gray dice Escuela Guayoyo es un referente yo quiero formarme en su escuela continúa con tu trabajo Carlos Guayoyo y sigue formando personas ahí está otra más que vas a evangelizar Guayoyo fue embajador ahí está porque nosotros seguimos gracias por esa palabra porque nosotros aquí en la escuela no solamente evangelizamos diciendo que tienen que hacerlo sino nosotros tratamos de formar personas para que en su sentimiento como barista quieran llevarlo a otro nivel no solamente pienses como barista que vas a hacerte late no sino piensas en que tú necesitas como lo que yo tengo aquí desde cosechar procesarlo trillarlo desconcharlo hasta que lo llevas hasta un producto terminado y de dar un un producto un producto terminado que sea embajador y evangelizador del buen proceso que está haciendo en Venezuela que no necesites tú estar lee ese mensaje tú carlito lee ese mensaje tú que te acaban de mandar pero tenemos que arreglar el tema cultural de Venezuela sea con café cacao y otros y luego que estemos bien metidos en la vaina exportar nuestras ideas tal cual libertador bolívar es que venezuela nosotros nos ponemos a ver el tema cultural a nivel mundial en eso es el mejor el mejor cacao tuvimos el mejor café del mundo en una oportunidad de históricamente tenemos las mujeres más bonitas del mundo papito lindo que es lo más importante saludos a todas las mujeres venezolanas ya ya Venezuela activo en la vaina lo único es que tenemos que abrir la mente y dejar de decir estamos tú estás certificado por SCA si yo estoy certificado por SCA pero a mí no me interesa el SCA lo tengo es como para tener cultura general de cómo se mueve el café en Europa pero más que eso yo fui para Europa fui a Asia y me instruí de manera que fui a trabajar yo por lo menos en Dubai yo fui a Dubai certifique SCA pero no me quedo aprendí lo de SCA cuando yo vi que aprendí lo de SCA ok aprendí lo que tenía que aprender de ellos ahora me voy con otra escuela que está por aquí que es un barista que es Sean Song que él se llama Korean Barista él fue el campeón mundial de filtrados él es coreano y quedó como campeón mundial de filtrados en el Reino Unido y él siempre lleva una escuela y él no predica SCA predica SCA y sustenta pero es lo que te estoy diciendo es que el SCA simplemente creo yo que es una referencia pero no es una tendencia que tú tienes que seguir por eso yo le digo a todos los baristas que se puedan conectar y a los que nos están escuchando hermano formense sí como SCA especialistas son muy bonitos pero es simplemente para que tú aprendas de ellos lo que necesitas aprender SCA no se la tiene unos parámetros tan ambiguos que ningún barista como Iniesca como la otra coreana que ganó como Rubén Gardelis tú ellos Gardelis y le dices sí yo estoy certificado SCA y ahora te miran así como que gran verga yo tuve la oportunidad mira esto esto es un plus que tiene la escuela Guayuyo y Arrachamente que yo hice un curso de extracción de expreso lo hice con el gran Sacha Sestich lo he escuchado hermano él tiene hasta una película en Netflix oíste yo creo que sí sé quién es él es el creador del dosificador Sacha Sestich es uno de los mejores baristas del mundo él le dicen el hombre del café de Coffee Man porque sacó hasta Love Man es uno de los baristas más rechos que ha habido a nivel mundial y yo hice un curso de extracción de expresos el cual yo le digo sí pero es que SCA dice los parámetros son de 18 a 20 gramos de 25 a 30 segundos para me imagino el bollo que te dio ¿no? estamos ojalá si hubiésemos estaba en ese país que es tan delicado el contacto físico ese tipo me hubiese escupido la cara con lo que yo le digo sí en Arabia te escupió un ojo para que sepa pero no te lo escupes porque estás en Arabia en otro lado te lo escupes simplemente un certificador y una certificación internacional además esto es un parámetro nada más para aprender algo yo cuando trabajé en Dubái trabajé con baristas de Tailandia Argentina Zimbabue Sudá Francia Inglaterra Nepal todos eran unos baristas tan arrechos y ninguno estaba certificado por SCA ninguno es lo que te estoy diciendo es lo que te estoy diciendo entonces a todas estas cuando te dije que quería que el mundo barista no fuera nada más como se los he dicho a todos y a cada uno de los que entran a mundo barista primero no somos un grupo segundo no somos un grupito de Whatsapp y tercero somos una comunidad al cual si nosotros mismos no nos apoyamos no nos unimos estamos jodidos esa es la palabra estamos jodidos por último porque quedan nueve minutos creo que de transmisión no estoy seguro si Instagram está transmitiendo una hora o más pero bueno hasta que se caiga la señal regularmente si tú tuvieras que describir lo que yo he hecho quiero que que me digas a mí estoy haciéndolo bien estoy haciéndolo mal debería corregir algo qué debería hacer porque tú tú tienes la experiencia en el mundo laboral del café yo como me lo dijo el profesor Víctor y como me lo dijo Vilal y como me lo han dicho muchas personas me dicen estás entrando en un mundo que no conoces sí yo sé que estoy entrando en un mundo que no conozco pero ya yo sé cómo es el mundo del comercio ya yo sé cómo es el mundo del interactuar porque yo tengo 15 años de radio Carlitos yo hablo de deportes en el Philadelphia Union de Estados Unidos yo estuve durante 15 años en la 1680 AM hablando de secciones deportivas hablando de de noticias hablo actualmente todos los viernes con un abogado de inmigración en el mundo de la inmigración difícil de Estados Unidos y este del ámbito es fácil para mí este cuenta que me desenvuelvo con un poquito de soltura porque no le tengo miedo a la cámara el otro día los últimos dos programas lo hice a ciega literalmente porque yo no veía lo que estamos tú y yo interactuando el punto ¿qué me aconsejarías tú a mí? ¿qué me recomendarías? ¿qué currículum darías de mí? por lo menos ahorita ¿qué te recomendarías? que no le pares bola a lo que te digan esos ignorantes que te están diciendo que no sabes en qué mundo estás metido esas personas que te hablan así te dicen chavo tú no sabes en qué mundo te estás metiendo mira esas personas son las más ignorantes del mundo envidiosas yo las llamo envidiosas envidiosas porque como una persona te dice no sabes en qué mundo te estás metiendo si ni siquiera ellos saben dónde están si sabemos si sabemos que el mundo del barismo es un mundo mira el mundo del barismo el mundo del barismo como tal no del café el barismo eso parece mira el mundo parece parece una peluquería hermano si puro chisme puro chisme eso es no este carajo viste como hace el arte el arte porque son baristas todavía que coño no han crecido el mundo del barismo no es el mundo que no son profesionales Carlos mira al principio del grupo el mundo del barismo no es el café completo no cuando tú vas al campo y ves que esas personas que son bastante humildes están tratando la tierra están fertilizando hacerte llevar el mejor producto que tú que ellos pueden lograr sacar de la tierra para que se lo den al tostador y ese tostador hacer magia en ese café dándote un café con cualquier perfil de tostado porque él va a llevar la similitud él va a llevar la similitud del café de acuerdo al trabajo del cafecultor eso es un verdadero tostador y el verdadero tú sabes que eso en el grupo me dijeron oh pero pulpo cómo es posible que tú si es mundo barista quieras agregar a catadores y quieras agregar a tostadores señor usted es barista lo que pasa que usted es barista porque atrás hubo un agricultor un ingeniero un cafecultor un trillador un tostador una persona que se quemó aquel chiquinay para que tú dentro de una cafetería hagas un artelate por eso se llama mundo barista porque engloba todo el mundo el café y no nada más eres tú el que hace un diseño porque para tú poder hacer diseño inclusive tienes que agradecerle hasta la vaca porque si no hay leche no hay café es que el barista que solamente piense que el barista es el artelatero está equivocado está jodido tiene que estar en la capacidad de poder observar el trabajo del cafecultor que le pase ese trabajo al tostador y el tostador sigue el reglamento ejemplo no me interrumpas aquí para que la gente tenga en claro lo que está pasando yo soy un cafecultor y del cafecultor hice un proceso honey ¿verdad? obviamente ese cafecultor siembra el mismo grano de café para cosecharlo ejemplo 1400 pies 500 pies 1600 pies 1800 pies lo cosecha le da y verifica en qué altitud le da mejor tasa para él saber dónde va a terminar de sembrar y para ver dónde va a terminar de cosechar todas sus semillas para no decir a mí me dio mejor cosecha y me dejó medio hortaza el café que se preste a los 1400 fue perfecta porque las otros los otros altitudes la presión atmosférica las precipitaciones hicieron que no me diera mejor 400 mejor ahí hay un plus 1400 pies y cosecha la semilla ejemplo catuahí le da un proceso de beneficio puede ser natural puede ser lavado pero en este caso se lo dio cierto 1410 geisha honey el tocador estudia ese proceso del cual el cosechador se partió el lomo para él darle un perfil de tueste adecuado para explotar la mejor nota de cata que pudo haber cosechado ese producto que le dieron a él cierto tu arista al final diga este café sabía guau no desgraciado para que tú lo metas en una máquina de expreso ese café es para que tú lo hagas en B60 en Kemes Aeropress y lo hagas en servicio para el café no vas a ir en contra del proceso y en contra de la tostada tú tienes que hacer un producto dedicado para un para un público y un paladar especial ahora tres minutos queda ok entonces un barista es el especialista no solamente el especialista que se siembra hasta que lo llevas a la casa que tú puedes buscarle y desarrollar los mejores tributos del café que se sembró que pasó por más de 200 desde los seleccionadores desde el empacador hasta el transportista del camionero que te lleva tu café desde la finca hasta el mercado o te lo pones todo absolutamente todo todo tú debes saber toda la trazabilidad y debes saber y tener el conocimiento para explotar mejores atributos eso es un barista profesional más que el artelato el artelato es un club de texturizar la leche al menos el lechero yo soy un lechero y sé tú texturizar sí un barista que sabe explotar los atributos del café eso es todo así mismo de Carlito mira aunque a dos minutos fue un grandísimo placer primero que todo aprender de ti porque esa es la verdadera palabra en esta entrevista hablamos mucho de café aprendí mucho de ti me culturicé mucho con respecto a lo que tú sabes si Dios quiere próximamente cuando vaya a Venezuela será este año próximo pues no pude por problemas de pasaporte estaremos visitando Valencia estaremos visitando Caracas estaremos visitando Maracay tengo que ir a mi mamá estar con mi mamá saludos a todos a todos los que se conectaron que fueron más de 150 personas que estuvieron en el vivo uno ve ocho personas conectadas pero son todas las que entran saludan y ven un minuto y le dedican un minuto al live especialmente a la persona que te estuve escribiendo le recuerdo que este viernes estaré con la profesora Segovia que también es una catadora experta en el mundo del café gracias Carlito como dice Sogesterio gracias totales por tomarte el tiempo quizás empezamos un poquito en desacuerdo al tiempo que estamos en el horario pero por cuestiones de conexión nos atrasamos un poquito y tu última palabra para despedirte Carlito bueno la verdad gracias por la invitación por tomarme en cuenta en tu proyecto porque sé que eres la persona que está haciendo esto por eso fue que te dije no te pares ¿cómo? eres la única persona que está haciendo esto de tratar de unir todo el mundo del café todo el conocido que tú tienes para tratar de crear una organización una Specialty Coffee Association de Latinoamérica que representa próximamente Carlito te lo voy a decir y te lo voy a decir cuanto a la propiedad del mundo tengo la posibilidad aquí en Estados Unidos de certificar y de patentar el nombre del mundo barista para que todo lo que tenga en cada estado de Venezuela sean embajadores tú puedes ser embajador Fue Mayor puede ser embajador en Valencia no sé quién que hará ser de tantas escuelas que hay en Caracas embajadores y cada uno de los estados tenga un embajador que represente al mundo barista porque esa mentira que uno solo puede si tú no le negas trabajo está jodido no todos hacemos un mundo si no tenemos los tentáculos con que moverlo eres la única persona que está haciendo esto estás agregando para que no te prestes atención al que te diga en que te está metiendo son porque ellos son de la cúpula que está pendiente de centralizar en pequeños grupos y darle puñalada por la espalda a todo el mundo porque esto es tranquilo que de puñalada mira de puñalada me he acostumbrado a vivir en este país aquí en este país hay muchos venezolanos nosotros por eso es que nosotros los de Guayoyo somos muy señalados porque nosotros no tenemos subtítulos nosotros hemos desenmascarado a gente en vivo y a cara a cara y dicen mira Chamba lo que tú te dices no te dejes esto y es porque a ti creo que creo que mis ocho tentáculos todavía no los pudiste desenmascarar bueno señores un minuto y una hora y un minuto creo que no no va a estar todavía saludos a todos saludos especialmente a todos aquellos que se conectaron al principio fue un placer grandísimo haberte tenido en Mundo Barista y la ruta al café con el pulpo sabes que eres parte del proyecto Mundo Barista a tu hermano me lo voy a comer en una entrevista también porque le dije que quiero entrevistarlo así de la misma manera como lo hice contigo voy con tu hermano voy con con Gustavo Paparoni voy con Carbone voy con gente de Colombia voy con gente argentina voy con todos porque todos en el Mundo Barista somos un mismo paraguas señores saludos que tengan muy buenas noches y como siempre les recuerdo que el próximo viernes no es a la misma hora pero por el mismo canal estaremos transmitiendo para hablar de café con Johan el pulpo Baruki que tengan muy buenas noches y por supuesto muy buen fin de semana bye 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 bye